La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se... Hola, Mario. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido al castillo. Un gusto. Uy, qué placer. Gracias por invitarme. No, por favor, adelante. Olga Garaventa fue la esposa de esa leyenda llamada Sandro. Un personaje que todavía guarda secretos. Este es uno, su castillo, ubicado en pleno barrio de Boedo. Y el otro, aquí fue que nació la última historia de amor del ídolo de América. Yo trabajaba en casas de familias. Y después acá una persona del barrio me dice, ¿a vos te interesaría trabajar en este lugar? Me dice que este lugar, me dijo, es de Sandro. Y le dije, la verdad que a mí no me interesa en este caso de quién sea. Yo me interesa trabajar. Y así me recomendaron y entré a trabajar acá. Rosa, rosa, tan maravillosa como Blanca Diosa, como flor hermosa, como me condena a la dulce pena de sufrir. Ella entró para hacer las cosas de mantenimiento y limpieza del castillo en 1992. Dos años después se conocieron. Olga tenía 34, Sandro 49. Muy bien arregladito, pantalón gris, saco azul cruzado, botones dorados. Como el corregio secundario. Con camisa celeste. Me dice, buenas tardes, señores, buenas tardes. Lo que no querían aquí era que hubiera una fans. Hicieron una investigación re profunda. Digo, no, no, yo no soy fan, nunca seguí su carrera, nunca nada. Olga se ganó la confianza del representante de Sandro y también se convirtió en su secretaria. El cantante a veces llamaba por teléfono y ella atendía. Por teléfono, muy gentilmente, muy caballero. Me dice, está Olguita, está Aldo. Le digo, sí, ya le paso. Eso era nuestra conversación, no teníamos diálogo. En este espacio estaba un escritorio, que era donde estaba yo, con la consola, donde se atendía el teléfono. Le han hecho notas, por ahí me hacía un chiste de muy caballero. Me decía, la señora de Boedo, y los ojos claros. Yo decía, ojos claros, tengo ojos oscuros. El castillo de la calle Pavón fue soñado por el señor Roberto Sánchez como el estudio de grabación más grande de Sudamérica. Entre otras cosas, para poder grabar allí sus baladas románticas. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón. Sus dibujos, perfectos, pero de arquitecto sin título, están todavía allí. Él imaginó cada balcón, cada rincón, cada espacio de este lugar. Hoy es el centro de las artes y la viticultura argentina. Acá sigue siendo, por suerte, un espacio cultural, donde se respira un aire especial. Es místico, hay algo en especial. Acá hay algo que uno, yo entraba a trabajar a las dos, y eran las ocho y me tenía que ir, y por ahí me iba a ocho y media, nueve. Porque era como que a uno lo atrapaba, este lugar. Y no me iba, me llamaba mi mamá, me dice, escuchame, vos seguís trabajando. Y digo, no, ya voy, ya voy. Pero me costaba irme por el lugar, es mágico, es hermoso. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son costas que en esta vida nunca me han de faltar. A su manera, la manera de ellos, los años pasaron, las charlas telefónicas dejaron paso, por fin, a algo más. Un buen día siento algo que digo, qué raro, acá en este edificio no hay nadie. Digo, qué raro, sentía una mirada, algo que me traspasaba la nuca. Me doy vuelta y lo veo parado. En la oficina, parado. Como entró como un fantasma. Claro. Y después, bueno, estuvo un rato, después mejor me voy, porque lo pasaron a buscar, me tengo que ir al dentista. Se fue. Sonó el teléfono en la oficina. Era Roberto. Me dice, tengo un beso encadenado entre mis labios y la llave de ese beso la tenés vos. Entonces le dije, ay, bueno, muchas gracias, buen viaje y éxito. Si corté. Al rato, como a la hora, me vuelve a llamar. Mira, Olga, que esto es para vos. Ahí sí me quedé paralizada. Digo, no, pero cómo. Digo, ¿y esto? Pero un día te besó. En mi casa, por supuesto. Bueno, pero eso es algo mío, privado. No lo voy a exponer. Sandro fue un caballero a la antigua durante aquellos esporádicos encuentros en el castillo, hasta que este hombre famoso que vivía en la casona de Banfield, recluido, de hecho estuvo un año y medio sin salir a la calle, la terminó de conmocionar para siempre. Me saca hasta el 31 de enero del 2005 y después te espera Banfield. Me dice, no, yo me quiero casar porque realmente me dice, quiero dejar las cosas bien. Esto es para siempre. Y te dijo que estaba enamorada. Pero Sandro estaba enfermo. Vas a tener muchas rosas, Olga, pero también vas a tener muchas espinas. Acompañándome, le anticipó a su mujer. Y así fue como convivieron en la casona de Banfield entre el 2005 y diciembre del 2012, cuando fracasó el trasplante de sus pulmones estragados por el cigarrillo. Era el final de casi 20 años de un amor que había nacido en el castillo de Boel. Le digo, me quedo con las nenas, con los chicos, anda tranquilo, por favor. Le digo, no sufras más, no sufras más. Yo creo que dije eso y a los 20 minutos se fue. Me hizo una sonrisa de costado y a los 20 minutos se fue. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar, estaré entre la arena y sol.